¿Cuál es la diferencia entre cada una de las ciudades? ¿Cuáles son las facilidades que tengo para vivir? Y todo eso se lo voy a estar explicando. Viví cuatro años allá, sé cómo es el país, tengo oficinas en Australia y queremos compartirles, tenemos toda la voluntad de enseñarles cuáles son todas las opciones que tienen. Adicionalmente estaremos hablando de temas como visas. Muchos estudiantes nos han escrito en el tema referente a visas y quiero compartirles todo esto referente a visas. ¿Qué pasa con cada una de las visas? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde se procesa? Para que cada uno de ustedes tenga toda la información necesaria para que puedan vivir ese sueño y ese sueño ojalá lo vivan con una experiencia GDI. Ojalá lo vivan y sean todos ustedes unos amigos GDI. Los invito a que visiten nuestra página, que no se lo olviden, recuerden 20 de mayo estaremos haciendo nuestro seminario. Los estaremos invitando por nuestra página web, los estaremos invitando por Hangouts de Google y todo esto para que ustedes de verdad aprendan, conozcan y sepan cuál es la mejor decisión que tiene que tomar en el momento de vivir ese sueño.